El Centro de Emergencias Sanitarias 061 daba aviso el pasado lunes 9 de enero al 112 porque había un herido tras derrumbarse una azotea en un inmueble situado en la calle Manuel Sigurot de Aracena. Los sanitarios solicitaban la presencia de bomberos y de la Guardia Civil que fueron activados por el centro coordinador junto a la policía local. Los bomberos han confirmado al 112 que había una persona atrapada bajo los escombros que ha sido rescatada, estabilizada por los servicios sanitarios y evacuada en estado grave al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.